Este vídeo contiene spoilers y no tiene efectos secundarios. Puedes consultar las películas en la caja de la descripción. Si tienes dudas, coge las palomitas y disfruta. Hola frikinéfilos, hoy vamos a comentar los finales muy confusos de 10 películas. También intentaré resolver un poco las dudas sobre ellas. Y he dejado una lista de las 10 películas abajo en la descripción. Por cierto, voy a enumerar las películas, pero no es para nada un ranking. Es simplemente porque si no habéis visto alguna de las películas y queréis verla, podéis saltar directamente a la siguiente viendo el número en la pantallita. ¡Vamos allá! Patrick Bainman es un hombre que esconde un alter ego asesino. Y después de matar a muchas personas en pantalla, cosa que vemos muy explícita, descubre que un hombre que ha matado está vivo. En este punto, el espectador empieza a replantearse si realmente todo lo que ha pasado es real o si se lo ha imaginado. ¿Es realmente un asesino o una persona perturbada que sueña solo con matar? Yo tengo que decir que lo veo claro. Se lo imagina todo. Es un psicópata, sí. Pero probablemente tenga también una esquizofrenia y se imagine todo. Pero tengo que aclarar que esta película está basada en un libro. Y parece que todo es mucho más sencillo que eso. Según palabras de la guionista y directora, todo lo que quería era ser ambigua de la manera en la que el libro lo era. Creo que es un error mío en la escena final porque me equivoqué en el énfasis. Debería haberlo dejado más abierto. Parece que todo está en su cabeza. Y en lo que a mí respecta, no es así. Pues deberías haberlo explicado diferente. Porque por el final de la película te deja entender totalmente que este hombre se le ha ido la cabeza y que no ha matado a nadie. En un futuro sombrío, un ex policía vuelve al servicio para buscar y destruir a un grupo de androides que fingen ser humanos para, integrados en la sociedad, encontrar a su creador y matarlo. Durante muchos años el final de Blade Runner fue muy discutido. ¿Era Descartes un replicante o no? Pensaba que después de la segunda parte, Blade Runner 2047, quedaría más claro para todos. Yo desde el principio apoyé la teoría que decía que sí, es un replicante. El protagonista sin saberlo, es un clon. Y tengo que decir que para mí, la secuela lo confirmó al 100%. Pero después de buscar información, he visto que aún hoy día hay gente que piensa que no. Incluso dentro de la producción, eso era motivo de discusión. Por parte del director, era un replicante. Pero Harrison Ford, el protagonista, siempre ha afirmado que no. Así que vamos a centrarnos en los detalles. Para que entendáis un poco la situación, la duda empezó cuando salió la versión definitiva del director, en la que había mucha más información. En la versión para cines, los ejecutivos quisieron que la película fuera mucho más ambigua y sutil. Pero el director acabó sacando una versión de su película con su punto de vista y con más información. Yo creo que en esta versión no hay lugar a dudas. En la última secuencia, Descartes regresa de su enfrentamiento con Roy y ve que Gaff deja uno de sus unicornios de origami. El unicornio ha sido el principal motivo de disputa. Algunos creen que Gaff lo puso ahí para recordarle a Descartes que Rachel es una replicante y que morirá. Pero otros creen, como yo, que lo hizo para decirle que él también es un replicante. Para despejar la duda, os explicaré los dos argumentos más sólidos que respaldan esta teoría. Una es el brillo rojizo de los ojos y la otra, las insinuaciones de Gaff. En cuanto a la primera, se puede distinguir un reflejo dorado o anaranjado en el fondo de los ojos de los replicantes. Según el director, quería distinguir a los replicantes físicamente de una manera lo más sutil posible. Y lo hicieron así. Pero para crear más ambigüedad, solo lo hicieron en algunas escenas, poniendo un pequeño foco fuera del encuadre. Entonces, en una de las escenas entre Rachel y Descartes, en un instante podemos ver cómo le brillan a éste los ojos a la vez que ella. Para muchos, eso era una pista. Otra de las cosas que muchos mencionan son las insinuaciones de Gaff, que aunque sutiles, son importantes. Al acabar de retirar el último replicante, Gaff le espeta a Descartes. Que aunque aquí en España lo tradujeron a Menuda ambigüedad intencionada. He podido encontrar que Edward James Olmos vio una versión del guión donde la frase continuaba Pero ¿es usted un hombre? Por aquí se está poniendo difícil distinguir. Aunque finalmente esta frase fue eliminada. Pero creo que deja bastante claro la opinión del director. En el verano de 1954, dos agentes judiciales son destinados a una remota isla para investigar la desaparición de una peligrosa asesina. Esta estaba recluida en un centro penitenciario para criminales perturbados. Para mí el final también está claro, pero creo que el final puede generar dudas por dos temas. Después de un giro de guión increíble, descubrimos que el protagonista no es un agente judicial, sino un enfermo mental recluido en el mismo centro penitenciario. Y que está tan enfermo que ha borrado el pasado de su memoria debido al gran trauma que supuso. El protagonista mató a su mujer después de descubrir que ésta, mentalmente desequilibrada, había ahogado a sus hijos sin motivo alguno. Loco de dolor la mata, lo que hace que le detengan y que, a su mismo tiempo, el protagonista pierda la cordura y borre de su mente todo lo que ha pasado, creando así esta ficción donde él es policía. Tengo que admitir que no me lo esperaba para nada y que cuando el doctor desvela este final tan atroz, yo pensaba que era un truco, un truco de este malvado doctor. Pero no. Durante toda la película te dan pistas para que puedas poco a poco descubrir lo que pasa. Para mí lo confuso es que, según lo que explican, esta no es la primera vez que el paciente recae. Parece que en algún momento recuperó la cordura y después volvió a recaer, volviendo a empezar con las alucinaciones. Después que el doctor nos explique a nosotros, el espectador, y al protagonista lo que ha ocurrido, le pregunta a Leo si volverá a recaer. Le pregunta, ¿perderás la cordura otra vez? El doctor le insiste que ese es su último intento de ayudarle, ya que si ven que sigue igual, tendrán que lobotomizarlo debido a su agresividad y problemas que genera. Debe admitir que mató a su mujer y que se inventa constantemente una historia no real. Finalmente el protagonista lo admite y cuando parece que todo está resuelto, ocurre esta escena. Debemos salir de la isla, Chuck. Volvamos, sea lo que sea, lo que esté pasando aquí no es bueno. Este lugar hace que me pregunte, ¿qué sería peor, vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno? ¡Qué final! ¡Madre mía! A ver, para mí está claro. Ha recuperado la cordura, pero prefiere ser lobotomizado para así dejar de sufrir. Leonardo DiCaprio es un experto en el arte de apropiarse, durante el sueño, de los secretos del subconsciente ajeno. Se ha vuelto un experto ladrón, tan cotizado que le contacta a un extraño empresario para el golpe más importante de su carrera. En este caso, deberá hacer exactamente lo contrario a lo que ha hecho siempre, la Incepción, que consiste en implantar una idea en el subconsciente en lugar de sustraerla. La verdad, esta película es complicada de explicar, pero no es tan complicada. Vamos, no la pondría ni en esta lista si no fuera por el final. Si no has visto la película, probablemente no entiendas todo de lo que estoy hablando, pero la pregunta que todo el mundo se pregunta es, ¿salió finalmente el protagonista del sueño? ¿Sí o no? Para mí la respuesta es un gran y seguro sí. Me explicaré. Según la película, cuando alguien entra en un sueño, debe llevar encima un tótem. Bien, un tótem. Necesitas un objeto pequeño, que tenga cierto peso, que puedas llevar siempre encima, sin que nadie se entere. ¿Como una moneda? No, tiene que ser algo especial, como este dado cargado. ¿Qué? No, no puedes tocarlo. Perdería su finalidad. Solo yo conozco el equilibrio y el peso de este dado cargado en particular. Así, cuando veas tu tótem, sabrás sin ninguna duda que no estás en el sueño de otro. No, no sé. Sí, sí, no ves lo que... Perdón. No. Sigamos. Ostras, es que me encanta esta peli. El protagonista tiene una peonza como tótem. Al final de la película, después de salir de varios sueños y de un final sorprendente, el protagonista se reencuentra con sus hijos. Hijos que hacía años que no veía y que solo podía ver en sueños. Aunque lamentablemente, nunca les podía ver la cara en los sueños. Al encontrarse con sus hijos, como no se le acaba de creer, tira la peonza y se queda girando. No cae. Eso significa que está en un sueño. Y justo antes de saber si la peonza caerá o no, para sacarnos de la duda, Christopher Nolan corta. Créditos y se acaba la peli. Entonces, ¿está en un sueño sí o no? Para mí, está bastante claro que está a punto de caer la peonza antes del corte. La peonza cae y, por lo tanto, no está en un sueño. Para mí, lo de la peonza es solamente para dejarnos con la duda. Pero para los que creen lo contrario a mí, se basan también en el hecho que los hijos del protagonista se ven iguales y visten iguales que en sus sueños. Por lo que se puede interpretar que siguen el sueño. Pero quiero remarcar que el protagonista insiste en que durante los sueños nunca les ve la cara a sus hijos. Por lo que en el momento en el que les ve la cara, está claro que ha salido del sueño. Por otro lado, los hijos no se visten exactamente igual. De hecho, se ha confirmado que incluso los actores de ambos planos son diferentes. Por lo que creo que eso aclara que no está en un sueño. Pero el director se ha encargado de no aclararlo para dejarnos siempre con la duda. Leonard tiene una extraña condición que no le permite almacenar recuerdas a largo plazo. Por lo que deberá tatuarse cosas que no quiere olvidar mientras trata de atrapar al asesino de su esposa. Para mí, uno de los finales más impactantes de una película que, si no has visto, te recomiendo encarecidamente. ¿Cómo puede una persona que no puede recordar nada encontrar al asesino de su esposa? El protagonista lo tiene claro, apuntando todo lo que encuentra y, lo más importante, se lo tatúa. Pero, ¿y si lo encuentras? ¿Qué será de tu vida después? Sabrás que lo has encontrado porque te lo habrás tatuado, pero nunca tendrás la sensación de haberlo conseguido, ya que habrás olvidado la sensación y solo recordarás que alguien ha matado a la persona que querías. ¿Solución? ¿Nunca parar de buscar? Queda bastante claro con el final que, en cuanto ha encontrado al supuesto asesino de su esposa, no es ni el primero ni será el último. El protagonista se ha metido en una cruzada interminable para darle sentido a su vida. Que además esté filmada al revés es lo que le da confusión, pero realmente es un final muy sencillo. Vale, cuando escribí el guión de este vídeo no pensaba que se hiciera tan largo, así que lo he tenido que dividir en dos partes. Espero poder subir la segunda parte mañana. En todo caso, suscríbete y así te enterarás en cuanto lo suba. ¡Adiós!